Los refrescos son 100% a base de petróleo, por eso se consideran alimentos sintéticos. Cuando el hombre empieza a usar una comida sintética, empiezan sus problemas de salud. Ya se ha encontrado que en solo 10 años que estás consumiendo este tipo de bebidas, ya hay daños a nivel neurológico, a nivel nervioso, a nivel óseo, a nivel sanguíneo. Trae niveles muy altos de azúcares blancos. Esto lo primero es predisponer a la persona a sufrir diabetes. La pérdida de la masa ósea, la terrible adicción. Las gaseosas no poseen fibra. La fibra es un carbohidrato simple que se contiene en las frutas. Esos colorantes, esas sustancias químicas dañan la flora intestinal. La ciencia médica sabe que las personas que toman mucho refresco desarrollan ciertos grados de anemia, problemas nerviosos porque no asimilan bien el complejo B, y problemas de coagulación en la sangre porque la flora bacteriana es la que produce la vitamina K. El mensaje es no consumirlos. Reemplazarlos por jugos naturales, por bebidas, porque realmente lo que primero consumíamos eran frutos. la fruta de la sangre por 47ader. Seguimos con Más Caim bogadas. Estás gruesas de transferencia. Gracias.